El decrecimiento mundial del PIB de hasta un 5,2% afectará grandemente a Nicaragua, por lo que se debe pensar en aportar dinamismo dentro de un consenso nacional macroeconómico, dijo el abogado constitucionalista Fanora Bendaño. Indudablemente que sí, ya tenemos menos ingresos de préstamos, tenemos menos donaciones, tenemos menos inversiones extranjeras y lo más preocupante, las remesas van disminuyendo. Hay menos trabajo, hay menos flujo internacional, se van a tener que estirar los recursos, ya sabe el Banco Central cuánto vamos a gastar y cuánto vamos a tener, eso implica que ya la cobija sabemos hasta dónde va a llegar en Nicaragua. Tenemos que hacer grandes esfuerzos todos los sectores por reactivar la economía, por reactivar la pequeña y mediana empresa, por tener concientización los sectores financieros y bancarios de cómo aportar para que este país se vaya retroalimentando de financiamiento donde proceda, sobre todo en la producción agrícola y en la pequeña y mediana empresa para el comercio. Pero requerimos también esto de un consenso nacional macroeconómico que incida en la microeconomía cotidiana y doméstica. Avendaño asegura que la única salida a esta crisis tiene que ser con conciencia y voluntad cívica del gobierno y de la oposición. Tenemos un gran reto los nicaragüenses, que es no cansarnos, no desmayar en buscar en soluciones cívicas. Las salidas violentas nunca han creado condiciones de progreso y de desarrollo integral en el país. Necesitamos cuidar la salud mental de la sociedad. La espiral de odio nos mata a todos y a todas. Las clases políticas, económicas, las personas que están en el gobierno, el partido que está en el gobierno, los partidos de la oposición tienen que presentar propuestas de cómo se logran estas soluciones que sean soluciones atendidas por el liderazgo político del país, el liderazgo político del gobierno, la comunidad internacional. Tenemos que resolver esto de una manera cívica para que nosotros podamos restablecer la economía, podamos restablecer la cultura de paz, podamos restablecer la institucionalidad democrática. Para Noticias 12, Castalia Zapata.